Hola mis chicos, este video va a ser un video diferente chicos, adivinen qué, adivinen qué chicos, estoy bien emocionada porque estoy haciendo este video y ahorita les voy a decir por qué estoy haciendo este video chicos, estoy bien feliz, estoy contenta, estoy bien agradecida con Dios y con ustedes porque llegamos, adivinen chicos, llegamos a los 100 suscriptores chicos y muchas muchas gracias porque yo nunca pensaba que iba a llegar a los 100 suscriptores, nunca lo llevé en mi mente, yo sé que todo esto es un proceso muy lento, todo tiene su divido, o sea, si tú eres una youtuber puede ser que de repente puedes agarrar bastantes subscribers o en veces puedes agarrar tu subscriber pero lentamente, todo esto es un proceso muy largo y si chicos, ya somos 100 suscriptores y estoy super 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 feliz y contenta porque muchas gracias a ustedes, si chicos, como lo oyen, muchas muchas gracias a ustedes chicos, somos 100 suscriptores anteriormente, no sé si les dije aquí en un video pero se los comenté en Instagram y en Snapchat en mis redes sociales por cierto, ahí abajito les dejo mis links de Instagram y Snapchat pero como les iba diciéndome chicos chicos, ya hace como un mes y medio les iba comentado que cumpliendo los 100 suscriptores iba a aventar un sorteo aquí en mi canal y como ven chicos, se cumplió, se cumplió ese deseo que siempre quise hacerlo primero comenté con mi esposo y le dije a mi esposo que llegando a los 100 suscriptores quería dar un sorteo, quería hacer un sorteo y él estuvo de acuerdo conmigo, claro que sí y chicos, de principio estaba pensando que quería ordenar unas cositas por online como iba a sortear maquillaje pero después pensé que no, porque vi en mi YT studio de YouTube, mire en mi estudio de YouTube que la mayoría que los que me siguen por aquí son teenagers chicos, son teenagers, me ven de 25 a 36 años, 38 años creo yo me ven por aquí chicos, pero mire que eran más hombres que mujeres los que me estaban viendo por aquí por este canal chicos y me quedé pensando pues como voy a rifar yo un maquillaje si los hombres, va a haber hombres que no usan maquillaje dije no, pues eso no va a ser, so chicos, pensé bien las cosas y dije por qué no, por qué no chicos dije yo por qué no chicos, mucha gente puede ser, lo que voy a sortear, ahorita les voy a decir lo que voy a sortear va a ser esto, van a ser 100 dólares chicos, 100 dólares chicos con estos 100 dólares tú puedes pagar un bill, tu celular, tu luz, tu agua o puedes comprarte lo que sea con 100 dólares chicos yo dije somos 100 suscriptores, por qué no, por qué no, por qué no, a ver, yo dije sí, 100 dólares dije mucha gente necesita este dinero para pagar sus billes o para comprarse lo que les falte en su casa y sí chicos, como ven chicos, lo único que puedes hacer para ganarte esos 100 dólares chicos es darle like a mi video, este video, dale like a mi video y suscríbete, no te cuesta nada suscribirte y prende tu campanita y abajo del video deja un comentario chicos y en el comentario le vas a poner desde cuándo me estás siguiendo y dejar tu Instagram y dejar, o si no quieres dejar tu Instagram puedes dejar tu correo electrónico chicos no olviden poner eso chicos, no se lo olviden porque después no me voy a poder comunicar con ustedes y el sorteo lo voy a cerrar en 15 días, hoy estamos día 16, octubre 16, 2019 en 15 días se va a cerrar este sorteo, el día 31 es cuando voy a aventar la rifa, el sorteo lo voy a aventar en live en Instagram, lo voy a aventar live en Instagram chicos para los que no me están siguiendo en Instagram, les voy a dejar a mero bajo el link de mi Instagram para que vayan y me busquen, vayan y sígueme en Instagram chicos porque ahí mismo voy a aventar el sorteo en live y sí chicos y no pido nada y si tú miras que alguien necesita estos 100 dólares tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hermanas, una amiga si tú ves que alguien de tu familiar o tus amigos necesitan estos 100 dólares invítalos chicos, invítalos a mi canal, invítalos y que se suscriban y que vean este video chicos van a participar en este sorteo y es único chicos, yo no les pido nada chicos si tú miras que tu familia o alguien, un amigo o lo que sea, una amiga necesita este dinero invítalos al canal chicos, que no más sigan las reglas de lo que estoy pidiendo es todo chicos y pues nada chicos, estoy feliz y contenta porque voy a poder lograr hacer este sorteo y estoy feliz chicos, estoy muy agradecida con ustedes porque por fin somos 100 suscriptores y pues así chicos, yo comencé ahora que estamos hablando de esto porque yo como les voy a pedir, yo en el comentario desde cuando me estás siguiendo yo hace dos años y medio abrí este canal subí seis videos en un principio hace dos años y medio chicos y pues de repente dejé de grabar y luego después comencé con mis videos otra vez ya tengo un año y medio haciendo estos videos y pues yo solita dije, no Leo, pues como yo soy ama de casa chicos yo soy una persona que soy ama de casa mi esposo está trabajando yo cuando comencé a abrir, cuando yo comencé este canal chicos pues nada chicos, yo comencé, compré un yo me acuerdo que compré una cámara en el Walmart y era de la marca Kodaks y me compré una computadora y comencé a editar mis videos pero después como que ya no me fue gustando después pasó un año y medio bueno, pasó un año y yo me quedé pensando, ¿qué estoy haciendo? dije yo, si esto es lo que a mí me gusta lo que a mí me fascina lo que a mí me encanta dije yo, no estoy haciendo nada o sea, no estoy trabajando chicos porque ya no estoy trabajando dije yo, lo que estoy haciendo nomás es ser una ama de casa ya saben que cuando eres una ama de casa tienes que lavar vasijas trapear ya saben chicos haces de comer lavarle la ropa a tu marido a los niños y en las mañanas temprano lo que hacía yo me iba a dejar a los niños los niños, como ven yo tengo cinco niños y pues ellos van en tres diferentes escuelas so, iba y dejaba uno venía por dos iba y dejaba los demás y luego los no, al último dejaba los dos que son los medianos y luego después chicos venía nomás estaba aquí cinco horas en casa y ya me tocaba la hora de ir por ellos otra vez ir a una escuela ir a otra y a otra son tres escuelas las que iba chicos y luego ya iba por mi esposo al trabajo en ese tiempo y ya venía venía llegando aquí a las seis de la tarde so, no hacía nada chicos nada ya después fui cambiando todo y dije pues no estoy haciendo nada y dije ¿por qué no? so, le comencé a comentar a mi esposo yo primero y después chicos comencé con mi con mi teléfono chicos comencé a grabar con mi teléfono y yo tenía iMovie bueno, todavía lo tengo el iMovie so comencé porque yo ya tenía mi mi cámara pero como se me hacía muy pesada dije pues no ¿cómo voy a andar con la cámara? está súper pesada pues no comencé a grabar otra vez cuando pasó el año grabé con mi teléfono chicos comencé a grabar con mi teléfono y editar con mi iMovie Cloud I mean iMovie no Cloud iMovie y sí chicos ya después pasaron los meses y miré que mi canal estaba creciendo chicos y le comencé a comentar a mi esposo le dije ¿sabes qué? le dije quiero una cámara quiero la cámara de este modelo y tal 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 los que están usando los youtubers y me dijo sí yo te lo voy a comprar y te voy a comprar una computadora Mac dijo para que comiences a editar tus videos le dije no yo le comencé a decir a mi esposo le dije perdonen chicos yo le dije a mi esposo no le dije yo por ahorita no más quiero la cámara eso me compró la cámara chicos me compró la cámara y yo bajé yo tengo mi laptop y bajé una aplicación pagué por una aplicación para comenzar a editar los videos chicos y nada chicos le dije a mi esposo la Mac Computer se puede esperar para eso se puede esperar no es urgencias para tenerlo y chicos me apoyó mi esposo en eso me compró mi cámara y comencé a subir más videos y más videos y aquí estoy chicos todavía con ustedes subiendo los videos editando videos grabando si a ti te encanta hacer todo esto chicos los invito chicos que abran su canal hagan sus videos no tienen nada de de pierde para hacerlo chicos si tú no estás haciendo nada en casita chicos o si o si miras que tienes nomás half que trabajas mitad de día y la otra mitad de día no estás haciendo nada los invito chicos que abran un canal y comiencen a editar sus videos lo que más les guste y si chicos los invito chicos y nada chicos estoy muy muy feliz muy contenta con ustedes porque por fin pude tener mis 100 suscriptores porque me están apoyando y muchas gracias por todo eso chicos estoy muy agradecida con Dios y con ustedes porque van a ganarse estos 100 dólares que ven por aquí y ya les dije cómo hacerlo ustedes hacen todo lo que les dije para que se puedan ganar estos 100 dólares chicos y vayan a cuando vaya a cerrar este sorteo en 15 días vayan a mi Instagram ahí voy a hacer un live voy a hacer un live para que ustedes vean quién va a ser la ganadora chicos y es todo chicos y todo puro y y puro y y puro y pero perdonen chicos por andar diciendo y y y ya iba grabado este video la segunda vez que grabo este video chicos porque ahorita como tengo lagre central apagado y tengo el abanico de arriba apagado también me puse todo colorado de aquí todos mis brazos estaban colorados porque lo que yo tengo son como alergias que cuando está caliente o tengo calor me pongo me pongo toda colorada chicos y pues este es el segundo video que estoy haciendo porque el otro desborré todos los clips todos los clips del video los desborré porque no me gustó ojalá que este video me vaya a salir bien chicos y nada chicos los amo y los quiero con todo mi corazón y no dejen de ver mis videos dale manitas arriba y les dejo este video para que lo miren hoy hoy voy a voy a editarlo y lo voy a subir hoy para que tengan 15 días chicos para este sorteo chicos y les voy a desear toda la suerte del mundo chicos cualquiera personita que se gane estos 100 dólares o sea estos 100 dólares van a ser tuyos chicos van a ser de ustedes de cualquiera el que se vaya a ganar estos 100 dólares les deseo la suerte de todo corazón chicos estos 100 dólares se los voy a regalar con todo mi corazón chicos con todo mi corazón y los amo chicos los amo los quiero y ya voy a despedir mi video muchas gracias por apoyarme por estar aquí los amo chicos chau 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 chau